Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver The Glenly Beats, un Single Malt Scotch Whiskey. En este caso, la botella es de 750 mililitros y 40% de alcohol. Escoces, como les decía, el importador es Pernón Rica, Argentina, no aclara si lleva el caramelo, el E150A, así que bueno, vamos a dudar y vamos a suponer que lo lleva, como ya la Moyari. En cuanto a la historia, ya subí las fotos, así que ahí la pueden ver, así que bueno, vamos directo a la cata. En este caso no lleva pico del dosificador, sino que lleva corcho. En lo personal me gusta más lo que llevan corcho, es como que le dan un poquito más de clase, me gusta mucho. Bueno, color es un color dorado, claro, brilloso, voy a suponer que está con barrica de ron de americano, con el color. En cuanto a sabores, lo primero que saco es como un ácido de manzana verde, total ácido de manzana verde, pero lejos. En cuanto a sabores, hay una orejita, un dulce, sí se siente bastante el alcohol, a pesar de tener 40 grados de alcohol, se siente bastante. No hay ahumado, no hay picante, no hay madera, es dulce y frutal. Se siente alguna hierba. Bueno, boca. En boca suave, es cremoso, me gusta mucho bastante cremoso, pero suave, muy suave. Es equilibrado, no tiene notas muy fuertes. Sí se siente el ácido de esta fruta madura, tipo manzana, pero eso es algo más, en general es típico del enlibet. Logro sentir como si fuera una banana. El final es un final corto, muy rico. En este caso, este Glenlivet, es el Fond and Reserve. Es un naf, no declara la edad, pero sabemos que mínimo en Escocia tiene que tener 3 años, por lo cual ahí ya tenemos una base. El Fond and Reserve es por los fundadores, la reserva de los fundadores. Yo creo que este whisky es muy bueno para los que recién comienzan en el whisky. Porque es un whisky muy suave, redondo, no tiene notas muy fuertes, pero destaca lo frutal, destaca lo dulce. Esa manzana verde, ácida, tiene esas notas... es un whisky redondo, digamos. La verdad que para los que recién comienzan, se lo recomiendo y tomarlo solo, es rico. Lo que si se siente en boca, y no se siente en nariz, es ese dulce. Es como un dulce de chicle, el bazooka. Es eso. Es el bazooka. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Es lenta para mí. Es lenta para mí. No. 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 No.